Más inclusión para personas sordas e hipoacústicas en Misiones. Misiones incorporó por ley que la lengua de señas argentina sea la lengua natural de las personas sordas. Esta ley también contempla la accesibilidad de estas personas en todos los sectores. La importancia de la lengua de señas para toda la comunidad sorda es porque a través de la lengua ellos pueden acceder, hacer los trámites en todos los lugares que se necesitan. Y hoy estamos capacitando, haciendo los cursos para que la mayoría de las personas sepan la lengua de señas. Entonces el sordo pueda tener el ingreso, o sea, le es más fácil hacer sus trámites. La lengua de señas argentina formará parte de la currícula escolar en todos los niveles de las instituciones públicas y privadas. Mientras que también buscan desarrollar una aplicación digital para poder desenvolverse en la cotidianidad. Recibieron por mucha emoción. Fue muy importante ver participar de la mesa de la comisión donde nos informaban que se iba a aprobar la ley de la lengua de señas. Es muy importante para la comunidad sorda en estos momentos. Otro punto destacado de esta normativa es el acceso a los servicios de intérprete de lengua de señas y mediador lingüístico sordo, para cualquier trámite administrativo y proceso judicial. Comenzó la cuenta regresiva para el tratamiento del presupuesto 2023. Para ello, tenemos que saber cuáles son las obras para la provincia de Misiones. Estuvo aquí en Buenos Aires, en las oficinas del diputado Diego Sartori, Adolfo Zafrán, que es el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones. Justamente hablando de este tema. Sartori integra la Comisión de Presupuestos y Hacienda y justamente la semana que viene empieza el debate aquí en la Cámara Baja. Por supuesto, la zona de unidad especial es nuestro principal punto de planteo, que entendemos que es algo sumamente importante para la economía y para la provincia de Misiones. Creo que Buenos Aires y los funcionarios de Buenos Aires han entendido la importancia que tiene para Misiones este tipo de situaciones por su condición geográfica de frontera. Por supuesto, es un tema que lo tenemos que trabajar y negociar para que nuevamente sea incluido y pueda ser aplicado. Pero también hay otros puntos, ¿no? Hay otros puntos que hemos estado trabajando, que hacen otras cuestiones, como tiene que ver con plan de obras para distintos municipios que son financiados por el Estado Nacional, para que Misiones tenga este reparto de fondos y sea en beneficio de las familias misioneras. Aspectos vinculados a las regalías de Salto Grande, regalías de La Cereta, que son históricos reclamos que tiene la provincia de Misiones con o hacia el Estado Nacional. El tema de la ley de bosques, que es un tema que lo vamos a trabajar, el tema de los créditos de carbono, algo que la provincia de Misiones ha hecho como una iniciativa de punta, de avanzada, y que necesitamos que tenga algún articulado incorporado en la ley de presupuesto. Misiones suma herramientas y tecnología de punta para combatir los incendios forestales. Misiones viene apostando a la tecnología para el cuidado del ambiente, y en ese marco se encaran las acciones preventivas en cuanto al manejo del fuego. Son tres ejes que abordamos lo que tiene que ver con la prevención, lo que tiene que ver con el control y lo que tiene que ver con el combate. Lo que hemos generado ahora es que cada uno ha trabajado en estos meses en prepararse, en capacitarse, en formarse, ha adquirido equipamiento. En materia agraria y forestal, se capacita a productores y brigadistas para prevenir y enfrentar posibles focos ignios. Definir zonas vulnerables, información continua, las calles cortafuegos en las chacras y reservorios de agua, fueran entre las recomendaciones. Uno dentro de su predio tiene que empezar a visualizar cuáles son las zonas vulnerables que tenemos ante una acción del fuego, que sean propias o de un vecino. Pero también empezar a reconocer cómo está compuesto nuestro entorno, cómo está compuesta la vegetación de nuestros vecinos, cuáles son las zonas vulnerables de nuestros vecinos. Hablar con nuestros vecinos, tener en lo posible mochilas de agua, tener motobombas, tener palas, tener picos, tener rastrillos, herramientas básicas, machetes, que pueden servir en el momento del fuego, pero también hacer las acciones que tienen que ver con calles cortafuegos o acciones de cortafuegos. Es decir, si tenemos, según la producción, una producción de té, de yerba, de maíz, bueno, tomar un perímetro de 3 metros como medida. Ahora, si esa producción es mayor, si es ganadería, limpiar ese entorno, por lo menos 6 metros. Si estamos hablando de forestaciones, nuestra forestación tiene 10 hectáreas y mínimo tenemos que hacer una calle cortafuegos cada 10 hectáreas de 12 metros. Si esa forestación tiene más de 100 hectáreas, tenemos que hablar de 30 metros. El sistema de alerta temprana vecinal rural para incendios forestales rige en Misiones, equipamiento con tecnología de punta contra el fuego y desarrollos misioneros, figuran entre las herramientas para cuidar la producción y la biodiversidad misionera. Impulso la producción a través de las TIC, un proyecto de ley que crea el Programa de Agricultura Inteligente Bajo Cubierta, se debate en la Comisión de Desarrollo Forestal de la Legislatura. Tiene como objetivo priorizar la producción agrícola mediante la incorporación de desarrollos tecnológicos orientados a la mejora del proceso. Se trata de una iniciativa de Laura Duarte y otros diputados. San Pedro, capital provincial de las Araucarias. Una iniciativa de Adriana Besus y otros diputados propone instituir a la ciudad de San Pedro como la capital provincial de la Araucaria. Apunta a revalorizar la identidad regional del municipio. El proyecto de ley se debate en la Comisión de Recursos Naturales. Hasta aquí llegamos con Legislativas. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos en las redes sociales, estamos tanto en YouTube como en Instagram como La Ley es tu Derecho, así como también en YouTube y en Facebook como Legislativas. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau.